¡Cantan y cantan de sabor! ¡Muñeca! Mira los ojos tan bonitos Ahí viene el gallo, a la hora que quieras llegar gallito Tú, tú, pásale, aquí estamos Para esperarte, mira nomás Ese gallo ya llegó cantando Mi amor, estas tostadas ya las probaste, ¿verdad? Están deliciosas Claro que sí, los invitamos para que vayan por sus tostadas Tostadas del gallo de oro Que las va a encontrar en cualquier tienda de la esquina O de autoservicio, ahí va a encontrar Todas las tostadas riquísimas Tenemos la de chalupa, tenemos la tostada chalupa Que es la cuadrada, es la única tostada cuadrada Que usted la puede saborear también con lo que quiera Con frijolitos, con guacamole Con salsita, con limón, con crema Con ceviche, con lo que usted quiera Son las tostadas del gallo de oro Que cantan y cantan de sabor Que tienen que estar en tu mesa Que tienen que estar incluidas en tu botana Porque son las tostadas más ricas Las que cantan y cantan de sabor Del gallo de oro que tienen regalos Para primero, para segundo Y para tercer lugar Y también para el público presente Tenemos regalo para todos ustedes Así es que no se muevan Porque va a haber muchos regalos Del gallo de oro Las tostadas que cantan y cantan de sabor Hazlo tú, gallo, hazte para acá Salgo Hazlo tú Ándale, gallo Otra vez Con trincado Ya me voy Gracias, mi amor Gracias a Dios Mmm, qué chula Gallo, te mando un beso Así nada más